Hidalgo Noticias MX presenta Ahora que pasaron las elecciones se me pasó, cometí el error de no mandarles como lo hacía el presidente Madero, cartas a los gobernadores pidiéndoles que se respetara el voto, que no intervinieran en las elecciones y que se garantizara que los ciudadanos votaran libremente. Se me pasó, lo voy a hacer en el futuro, cada vez que hay una elección. Así lo hacía el presidente Madero, el apóstol de la democracia. Él mandaba cartas a los gobernadores, es el único presidente que lo ha hecho. Y les decía con todo respeto, les pido que se cuide para que el voto sea respetado, gane quien gane. No tengo preferencia por nadie, la preferencia es por la democracia. Entonces, esto aplica para autoridades, pero aplica también para ciudadanos, para todos. Ya no va a haber tolerancia, no se puede permitir que haya impunidad para nadie, ni autoridades, ni ciudadanos. Se termina la prepotencia, el influyentismo, que todos ayudemos para vivir en un auténtico, en un verdadero estado de derecho, no en un estado de chueco o de cohecho. Pero todos tenemos que ayudar en esto.